Es una de las formas de explotación y tortura más crueles e inhumanas hoy por hoy, donde actualmente se estima que más de 10.000 osos sufren en estas llamadas granjas clandestinas de bilis. La principal demanda de este producto proviene de países como Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Indonesia, Estados Unidos, Australia y Canadá, donde es empleado como medicina contra el cáncer o como simple droga. En países como Vietnam, la bilis puede valer cerca de 30 dólares el centímetro cúbico. En otras ocasiones, hay quienes prefieren comprar al animal vivo para luego sacrificarlo y así quedarse con su vesícula biliar, para uso propio. Por ello, llegan a pagar hasta 2.500 dólares. El proceso de extracción de la bilis es muy doloroso, ya que a los osos se les perfora el abdomen y se les introduce un catéter de látex hasta la vesícula, en donde se extrae la bilis. Asimismo, para mantener el agujero siempre abierto, se les coloca un anillo de metal, que a menudo se oxida y se descompone dentro del cuerpo. Además, el negocio de la bilis incluso ha llegado a manos de las mafias organizadas, furtivos y campesinos. Estos últimos se encargan de llenar estas granjas y reciben cerca de 50 dólares por un oso adulto. La mayoría de las granjas clandestinas se encuentran escondidas en zonas rurales de China y Vietnam. Tan solo en Hanoi, la capital vietnamita, se han contabilizado cerca de 300 cárceles de osos, las cuales se encuentran custodiadas por perros de presa y hombres armados. Por desgracia, esta industria aún está vigente, en donde muchos animales sufren de esta tortura durante años e incluso muchos no llegan a sobrevivir. Es por ello que se debe trabajar en la concientización y dejar de consumir la bilis, que lejos de beneficiar el cuerpo, asesina especies. Tercer Milenio, Oscar Morales